Poblado Salamají, San Fernando, Nueva Segovia Hoy les presentamos un recorrido por la localidad de Salamají en el municipio de San Fernando, Nueva Segovia, en la frontera con Honduras. Salamají es un caserío del municipio de San Fernando. Se estima que unas 500 personas habitan este lugarcito, en el que se respira calma y paz. Salamají está ubicado a orillas de la carretera que comunica a Ocotal con Jalapa y sus casas están ubicadas a ambos lados de la carretera. Para los segovianos, hablar de Salamají está asociado con los apellidos Hortés-Hortés. Las primeras familias que habitaron el lugar fueron los Hortés-Hortés, una raza de piel blanca y ojos claros, descendientes de los conquistadores españoles. Actualmente el apellido Hortés sigue prevaleciendo, pero mezclado con los Herreras o los Beltrán. En el lugar viven los hermanos Hortés y sus tíos, y mencionamos a don Pedro Hortés y sus hijos. Mauricio Hortés y familia, Rolando Hortés y familia, y Tomasito Hortés-Hijo. Los mencionamos porque son la descendencia de los primeros habitantes de Salamají. Pero en la actualidad, con la ampliación del poblado, también se han aumentado las familias con otros apellidos. Las familias de Salamají son muy dedicadas al trabajo. Tienen ganado, fincas de café, locales para el beneficiado de café y cultivan maíz y frijoles, además que son generadores de empleos. En el lugar aún sobreviven casas antiguas, con paredes gruesas y construidas con adobe, con techos de tejas de barro y amplios corredores. Pero va ganando terreno, bellas y modernas edificaciones. Muchos en Salamají y San Fernando recuerdan con cariño a Don Tomasito Hortés. El patriarca de actual descendencia de los Hortés. Salamají y San Fernando Hortés. fuentes de agua, debido a la gran cantidad de líquido que baja y cruza el valle desde la cordillera de Piltos a Lapa. Cuando viaje por Nueva Segovia, usted podrá disfrutar desde la ventana de su vehículo este bello lugar. Recuerda darnos un like y suscribirte a nuestro canal, así apoyamos todos. Espero les haya gustado el video.